Muy bien, vamos a ver qué dice el señor asesor de este... De hecho lo olvido. Buen día, amigo querido. Espero este momento con mariposas en la panza. Oh, está nervioso. Con ganas de verlo y darle un abrazo. Un abrazo inmenso. Abrazo de loso. Tan inmenso como la sequía que tengo, amigo querido. ¿Se acuerda de aquel querido muchacho de la peatonal que pedía una ayuda? Yo se lo pido igual, Gisardi. Otra vez. Una ayuda. Otra vez, chico. Bueno, paso a trabajar, así puedo cobrar algo. Desde los subterráneos, desde los lugares más subterráneos de Miriam Prunotto, surgieron los comentarios más duros y directos aquellos que desde el rencor calificaron de perdedora a la correligionaria Miriam, ya que habría resignado, según esta gente, ser candidata en el 25. Hablé con un viejo conocido, otro paisano amigo mío, autor de un bestseller nacional llamado La Profunda Mirada del Ojo Negro. ¿Qué es el libro? La Profunda Mirada del Ojo Negro. Qué raro, no, la Profunda Mirada del Ojo Negro. Hay que preguntarle a Mateo el viernes, si existe el libro ese. Bueno, anotaba acá. Me decía sobre estas versiones de Miriam Prunotto. Este informante... Vaca. Dice lo siguiente. Miriam no puede haber renunciado de algo para lo que no se postuló. Para que la vaca se están muriendo. Y que además, ella misma ha sido clara para trabajar y para decidir, yo voy a trabajar para la coalición que me puso en este lugar donde estoy. Para mí, ya está terminado el tema. Ya está clarito. Le han inventado toda esta historia de que había perdido, que es perdedora porque no podrá ser. Y resulta ser que la señora no tiene ni la menor idea de lo que están diciendo. Bueno, listo. En lo del libro, eso lo hay que averiguarlo. La Profunda Mirada del Ojo Negro. ¿Será un bestseller? Dice que es un bestseller, pero no me pone el nombre del autor, pero dice que es muy cercano a Miriam Prunotto, que es escritor. Tengo una del mundo de la radio. ¿Qué pasó? Mundo de la radio. Su colaborador o corresponsal o jefe suyo en Santa Rosa, jefe mío, está loco usted. Cristian Alegre firmó ayer contrato para ser la voz oficial de los boletines informativos de Volkswagen y su producto Amarok. Muy bueno. Igual que usted, Guisardi, igual que usted que fue la voz oficial de Retacería Don Pancho, igual. ¿De cuál fuiste vos la vi? No, yo no fui la voz, yo trabajé, sí, en Retacería Don Pancho y estoy muy agradecido. Pero bueno, bueno, le hacía la policía. No, 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 trabajé en la tienda, acá en Avellaneda. Felicidades a Cristian, muéve, que es un caño. Muy bien, claro. Impresionante. Es que bien. Muy bien elegido. ¿Pero usted sabe que eres jefe tú, no? No, yo no trabajo en ninguna radio en Calamuchita. Bueno, escuche este dato. Mi amiga, la Lora Blanca, empleada del infantil. ¿La Lora Blanca? La Lora Blanca. Del infantil. Me cuenta que antes de ayer, escuche este dato. ¿Es albina? No, debe ser por el guardapol, por la chaquetilla, todas esas cosas, porque trabajan en el infantil. Me cuenta que antes de ayer cayó de sorpresa el intendente. No fue una inspección, sino una visita solito, recorrió todo el hospital. Pero me aporta la Lora Blanca que esta práctica es bastante común en distintas reparticiones. Porque ya lo ha hecho en el de urgencia, en el Asturias, en otras dependencias. Va solito, va a la mañana, un rato, mira, observa, charla con la gente. Bueno, me parece una buena práctica o no. ¿Sabía algo usted? No, yo no sabía, pero me parece buena la práctica. A pesar de que no se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo todavía, el jugador y la dirigencia por la venta de Barinaga, porque Boca tiene una encomienda que debe girar al correo argentino y ese correo argentino tiene que llegar a Talleres a ver si la aceptan o no. No, es la de donde viene Rolón. Ahora, si no se ponen de acuerdo por la guita, ¿cómo va a ser Talleres para Belgrano, perdón, para retener a un jugador que sabe que vale tanta plata? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto precio vale? Ayer que Belgrano quiere por Barinaga 4 millones de dólares. Es lo que dijimos, lo decía ayer, en una información no oficial, es lo que se habla. Bueno, ya sabe ese jugador lo que vale y además lo que significa el cartel de jugar en la primera de Boca. Ya, este ya se quiere ir. Claro, caminando. Anda por ahí, sigue llegando Rosario. Bueno, triste noticia, sobre todo porque es de Rosario Central su equipo Bizarri y también tiene que ver con Córdoba. En su préstamo, hay un negocio con Huracán, a Comar, al jugador Comar, en Huracán le hicieron el control y le detectaron una arritmia. Bueno, va a ser separado hasta que se resuelva el problema. Este tema seguramente saldrá todo bien. Así que le mandamos un gran abrazo desde aquí, un gran saludo. Está un chico muy piola y muy comprometido también. Bueno, mirá vos, le saltó una arritmia. ¿Cuántos años tiene, Comar? ¿30 años? 28. Entre 28 y 30, por ahí. 28 años, 29. Qué raro que aparecerán así, sorpresivamente, no saltó antes. Mirá que tienen control, el medicamento, están bien preparados, ¿no? Qué bárbaro. ¿Se acuerda del clásico de los jueves que le anuncié yo hace mucho tiempo? Donde actúa Andale que va en un lado, destacado en otro, qué locura en otro. Bueno, parece que Desacatados deja los jueves y entra en ese lugar Magui Olave, en ese espacio. Los Desacatados harán los miércoles, desde la semana que viene. Lugar que ocupaba Damián, un quilombo lo que le estoy diciendo. Pero bueno, es así, sale uno y entra el otro, porque están detectando que los días de semana parece ser que hay un movimiento de bailadores muy interesante. Pero como ahora viene el calorcito, también salen fechas en el interior, por lo que algunos abandonan aquí para hacerse unos manguitos en el interior. La semana pasada Belgrano quedó afuera con Paranaense. Y antenoche, este equipo jugó con la escuadra de Vegetti. ¿Sabe qué pasó? Vegetti hizo el gol del triunfo de su equipo derrotando a Paranaense. De esa manera, vengando a Belgrano, festejó el gol con el signo del Pirata. Pero yo le voy a contar una cosita. Usted sabe que la figura de Vegetti no se va de la cabeza de la gente de Belgrano, sobre todo de algunos dirigentes que ya están desvinculados. Porque entienden que esa podría ser la carta en la manga para volver. Bueno, quizás le mando un saludo muy grande, saludos para su chica, para todos. Chao, gracias. Ah, no, hoy te saludó. Muy bien, bien. Sí, hoy saludó.